y ahi vemos, ahi vemos una, una como se llama, ah una boca, una boca gigante, que, que es eso que estan sosteniendo en la cula, ah no creo que es un brazo, que, ah es un T-Rex, que esta sosteniendo un arma, cuando aparece un arma, que, que es ese rayo, quien ha lanzado, fue el T-Rex o quien fue, ahi esta una persona, que es famosa, ahi esta, ahi, ahi esta personas, viendola, que es eso, eso es una tumba o algo, y que es una persona, es malvada creo, según yo es malvada, no se por que, porque, y si, y esta sosteniendo algo, espero un momento, no me digan que, creo que, si, creo que es malvada, porque, porque va a lanzar un rayo, ah si era un rayo, Había dicho rayo en un momento Pero no pensé que iba a ser un rayo de verdad Pero sí lo fue Ahí, lanzó el rayo ¿Qué es esa pata? Creo que es la pata del T-Rex que había enseñado antes Ahí estoy yo No sé qué estoy haciendo mirando el cielo Ahí está el T-Rex ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa ala? ¿Qué es eso? Es una criatura poladora Que está en las nubes Ahí está el T-Rex Porquería de placas Lanzó rayos en la criatura poladora Y termina el episodio Bueno, que no pensé que es un motivo de terminar el episodio Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like y suscribirse a mi canal Si no les está Y es que bueno amigos, espero que les haya gustado Este primer episodio de la nueva serie Que vamos a reaccionar llamada Vida con ciclo Y bueno, también les iba a decir otra cosa Pero me la olvidé muy rápido Y bueno Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!